Música, por favor. Bien. Voy a bajar las tazas ya que no las necesito calientes, ¿bueno? Frente a ustedes vamos a tener tres fichas con información que vamos a ir desplegando durante toda la presentación. Esta experiencia inicia un día que me hago una pregunta y es ¿Por qué el café tiene sabores que evocan frutas, chocolates, cítricos, avellanas? Me puse a investigar y encontré que el café tiene algo que se llaman componentes volátiles. Los componentes volátiles están en el café en dos fases. La primera, cuando el café está en verde que tiene alrededor de 300 y ya después que tiene, o es tostado, tiene más de 850. Cuando está en verde, se ve altamente influenciado por condiciones como altura, clima, de donde se cultive, también el tipo de beneficio, el tipo de secado que le haga en este café. Yo estuve en una catación. Y en esta catación fue donde le encontré más lógica a todo este proceso que les mencionaba anteriormente. Ya que había varios perfiles de tazas, que nomás oliéndolos ya encontraba diferentes. ¿Qué pasó después? Al darme cuenta de todo eso, generé una experiencia con el café que les traigo el día de hoy. Es un café del departamento del Tolima. Está cultivado a 2000 metros sobre el nivel de asma. La finca se llama El Placeno. Y el señor Jesús Antonio es el caficultor, cultiva 100% de azúcar, tiene un beneficio de 22 horas, 9 días. Su proceso es completamente alabado. Y lo que es la fermentación y el secado empiezan a resaltar los dos componentes volátiles que quiero resaltar. Vamos a resaltar los alcoholes, que son componentes volátiles ligeramente cítricos, y los curanos, que son los que nos van a dar esas notas frutales. ¿De acuerdo? Siendo así, le realizamos una curva de tosión para resaltar tres alcoholes, úranos y aldeídos. Siendo así, voy a preparar sus estrellas. Vamos a encontrar unas que le he hecho un sabor a uchuas, almendras caramelizadas, un cuerpo de terciopelo y un reservar prolongado. Bueno, gracias por ustedes.